Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Ve y anunciando al niño Jesús Brilla en la estrella de paz Brilla en la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ve que bello resplandó Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de amor Oye humilde fiel pastor Coros celestes que aclaman salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de amor Noche de amor Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él 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 Gracias por ver el video